Música Hola gente, que tal como están, aquí es Ayaka Hanna, contad con un nuevo video del canal Y esta vez vamos a hacer unas curiosidades sobre mi, porque me gustaría que ustedes me acompañaran a este lindo videito que les voy a dedicar Y si, le voy a mandar igual los saludos, así que saludos para Otmar González, Gusle Plains, Mavilon Plains, Cristian Game Plains, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Robben Rodríguez, Santo Gamer, Santiago Roca, Javier Neitor, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto Tony Secreto Campos G48 Varechino Enrique Zay, 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 Zay Que cocina Jordi, que cuenta Jordi, que hace Jordi Es que se me traba mucho lo del Jordi, en serio Eh, para, también para Jack Willy, Mr. Patronus Eh, Carlos Navarrete Akira Urabe Sergio Vásquez También para Adrián Trujillo Y, y por último para el señor Diepify Y recuerden, si me pasan los saludos No olviden, que ahí los voy a estar respondiendo Y también saludos para el Chris Segovia Bueno Vamos a comenzar Con el primer curiosidad Que van a saber Bueno El nombre real, original Es Ayaka Hanaekotaru Así es, porque es nombre Nippon Y segundo Nombre real O sea, occidental Es Marcelo Adolfo González Pacheco Si Tiene que ser occidente Si Tiene que tener un nombre occidental Pero bueno Eh Tercero Nacionalidad Chilena A pesar que antes era Origen Nippon Si Nippon, Japón Obvio Mi edad Bueno, si quieren saber Mi edad tengo 27 años A pesar que Originalmente Tengo 14 Y siempre voy a cumplir 15 años Cada año Así es Cada año voy a cumplir 15 años A pesar que tengo 27 Claro Y el próximo año Cumplo mis 28 Exactamente Mis videojuegos favoritos Creo que es el Donkey Kong El Kirby El Crash Si, el Crash ¿Cuál es el otro? ¿Qué es mi favorito? Ah, los Mortal Kombat Los King of Fighters No sé cuál otro Es que se me olvida Es que tengo muchos favoritos Ah, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Que también es uno de mis favoritos El Fortnite Bueno, no sé si es tan así El Fortnite como favorito Eh, tengo muchos O sea, tengo muchos favoritos Sí Eh, bueno Género Bueno, género Ustedes ya saben No binario A pesar que puedo ser como mujer Y hombre a la vez Sí Por supuesto Eh, mi comida favorita El pescado El sushi Y la pizza Sí Esas 3 cosas me gustan a mí O sea, mi comida favorita Y yo siempre quiero más el pescado Sí Porque el pescado es lo que quiero más comer Claro Eh Películas favoritas Acción Aventura Y terror Uff Para mí son Los mejores géneros que me gustan La música Quiero decir Me gusta el K-pop El J-pop Aparte de En Latinoamérica Es el El pop El rock Y curiosamente Creo que a usted Le va a impactar Sí Me gusta el reggaeton Sí Me gusta el reggaeton Pero bueno Sí Me gusta el reggaeton Ah, pero no importa Eh También ¿Cómo se llama? Anime favorito Anime favorito Shoubi Rock De verdad Naruto Chipude Dragon Ball Sí Dragon Ball Y Kimetsu no Yaiba Exacto ¿Por qué? Porque Kimetsu no Yaiba Ya forma parte de mis favoritos Porque me encanta Nezuko Y otra de mis personajes favoritas Es Chibibusa O la Sailor Chibimun Que es una de mis preferidas Y de verdad que siempre Siempre mi favorita Claro Y... Y... Es que no sé A ver Otra de las curiosidades Bueno Que igual les cuento Que Que personas me gustan Bueno Sí Bueno Yo creo que depende Depende de que me guste Una mujer O depende de un hombre Yo creo que depende Sí Va a depender Así que Es como decir que Soy bisexual Claro Entonces Bueno Lo que sea Discapacidad Soy O sea Mental leve Con 35% Sí Ustedes saben Que tengo una discapacidad Entonces O sea Bueno Sí O sea Bueno De repente Tengo algunos problemas Al narrar mis videos No sé si ya lo habrán notado Que tengo problemas Cuando repito algo Y como Como si se me hubiera olvidado algo Sí Me pasa Entonces No Me pasa De verdad Me pasa seguido De verdad O sea Con mi mamá Me pasa lo mismo Sí Me pasa igual Y También me gusta Veránime También O sea Sí Creo que ya lo dije Parece Ah sí A ver Ahí Y sí Si vieron Si vieron el fondo Es Mario Déjame el gorrito Ahí Para que se me vea Que estoy con el gorrito De Mario Y yo Y sí Y no O sea Bueno Esos son mis curiosidades Entonces Bueno Si hago este video Es para que me conozcan Gente En serio Para que me conozcan Y sí Porque Sin duda Soy de los pocos Que Bueno Que están aquí Como para Traerles contenido De videojuegos Pueden ser un poco De unboxing O sea Creo que los unboxing Van a ser De vez en cuando Cuando me compro Un juego Y ¿Quién me da de comer A mí? Bueno A mí me da de comer Mis padres Ellos me dan de comer A mí Yo no soy Yo no Yo no como aquí Por YouTube No Los que me dan de comer A mí Son mis padres Sí Son mis padres Los que me dan de comer Mi color favorito Bueno Sí Mi color favorito Es el rosa Ustedes saben Que mi color favorito Es el rosa De repente El azul Sí Voy a salir Bueno O sea El fondo De mi cuarto Sí es azul Pero bueno Son cosas No se me ocurre O sea Bueno Personajes Ah En verdad Se me olvidaba Otra curiosidad Es de Otra curiosidad Que se me percata Los personajes Masculinos Que son como Mi crush O sus bandos Bueno Para mí Son Goku Vegeta Ohan Sasuke Itachi Madara No sé Si está entre Mis sus bandos Inuyasha Sechumaru Tengo varios crush Y sus bandos Ahí Entonces Es que me encantan Es que me encantan Me encantan No puedo Con esa belleza De hombres En serio Pero Pero bueno Otra de las cosas Que a mí me gustan También Me gusta Así como Transmitir Bueno en Twitch De vez en cuando Cuando me dan las ganas Si Entonces No pero En sí El personaje El que más me costó Como curiosidad Me encanta el Kirby El Kirby ya Lo paso jugando Todos los días El Donkey Kong Si lo puedo jugar De vez en cuando A pesar que Me encanta Donkey Kong Entonces Y sí Creo que Otra de las cosas Que me gustaría Que me pasaran A mí Una de las cosas Nuevas Comprarme Algo nuevo Así es Y les voy a mostrar Al gran mismísimo Donkey Kong Exacto Bueno gente Bueno Igual Muchas gracias A los que nos acompañaron A esta linda Curiosidad De Saiya Saiya Hanai Kotaro O como Marcelo Ustedes saben que De repente Voy a estar con mi personaje De Marcelo Así como Como tipo protagonista De anime Si Mira pasa O sea Todos los días Siento que estoy con un personaje Y si Así que Bueno Muchas gracias por vernos Y se Me cuidan Besitos Para todos Chau 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 Chau